¡Que! ¡Si! ¡Muébate! 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 ¡Que rima pa' vete! ¡Junior! ¡Orada! ¡Junior! ¡Orada! ¡Junior! ¡Orada! ¡ rajada y veniste! ¡Chinurita! ¡Jalerita! ¡Chinurita! ¡Jalerita! ¡Chinurita! Y a mi me gusta señores Signorita que te pone a bailar Signorita que te pone a gozar Signorita que te pone a bailar Sonido real audio, papi, sírvete Porque se marcha Y no lo entiendo Se me ha agradecido Y te quiero hablar Como se dice Como se dice antes Siempre nos doy Ay cariño Dice Ay cariño ¿Cuándo? Cuatro, cuatro Amor mío Dice Ay cariño ¿Cuándo volverás? Amor mío Siempre se ha dado ¿Qué? Sí Muévanse 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 Para Mariluz ¿Dónde está Mariluz? Con Junior Morales Junior Morales Junior Morales Morales Los Morales Reyes Morales ¿Qué? Sí Muévanse 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 ¿Dónde está Mariluz? Cinturita Jalerita Cinturita Jalerita Cinturita Cinturita Jalerita Morales Jalerita 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 Y Jalerita Jalerita David Y Ahora Mira como venen los Caterados Mira como venen los Caterados Mira como venen los Caterales Cari Morales Que Rico David Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano de todo el mundo, arriba de la mano, arriba de la mano, arriba de la mano de todo el mundo. Y me propones, prueba de amor, y la mano por arriba, tome las cosas arriba. Salud Edi, hermano donde fue la sonrisa. Porque me encantas y me fascinas, cuando me miran tus lindos ojos, quiero tenerte a hablar de amor, te tengo dentro de mi corazón. Yo aquí te miro, tú ni me miras, yo te sonrío, tú me sonríes, ambos queremos, tú me deseas, ambos queremos, prueba de amor. ¡Tú arriba la mano marilita! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ahora de las solinas! ¡S floor tanto, hallando, hey! ¡S floor tanto, hallando, hey, hey, sle conductingilaxe! ¡S floor tanto, hallando, hey, hey, sle conductingilaxe! ¡Tú arriba el influenced��! ¡Gracias!